Amigos, hola, muy buenas tardes, noches, miren, les enseñaría, pero pues, si muevo la cámara, luego la tengo que volver a acomodar. Amigos, bueno, pues, lo prometido es deuda, dejen primero veo algo, ok, es que estoy grabando con el celular de Antonella, y tiene como dos agujeritos, entonces, no sé cuál es la cámara, a ver, ¿es esta? Creo que sí, o es esta, espérenme, ah, no, sí, es la de abajo, ok, para saber dónde mirar, para que parezca que los estoy mirando ustedes directamente a los ojos. Bueno, amigos, déjenles platico, en otro video les voy a platicar que nos la pasamos haciendo ayer y hoy Tim y yo. ¡Terror! ¡Terror de los terrores, amigos! Con decirles nada más, en otro video les platico todo con detalle, ok, pero con decirles que estamos pensando seriamente en ya no hacer esto de Airbnb. Ah, ahorita la gente creo que como los hoteles están cerrados, mucha gente está usando Airbnb para irse de fiesta, y de verdad, de verdad se van a sorprender con las cosas que les voy a platicar, y se van a sorprender de que estamos en esto de la pandemia, ¿verdad? Y lo que la gente anda haciendo, amigos, uno no se imagina. Bueno, yo, yo la verdad, no estas cosas ni por la mente me pasaban, y ahora que las puedo mirar, o sea, me doy cuenta por las cámaras que tenemos, me sorprendo, la verdad, me quedo así, no les miento. El otro día cuando estaba mirando los videos me quedé de repente así, y estaba tan sorprendida que me quedo con la boca abierta, literalmente, ok, así como que, oh, no. Bueno, se los guardo para otro video. Pero bueno, vamos a comenzar el video de hoy. El video de hoy va a ser simplemente yo leyendo los comentarios del video anterior. El video anterior fue de nada, sí, de nada, amigos. Donde nada más les platiqué, ¿verdad? Platicamos un ratito, y luego les dije que tenía una idea de qué tal, y después de cada video hacía otro video donde estuviera leyendo comentarios nada más, y pues obvio que un video aparte de algo, algo diferente, ¿verdad? Pero por este día, amigos, este va a ser el video de hoy, porque anduvimos muy ocupados. Entonces, creo que a lo mejor en estos digitales les grabo lo que sucedió, y les platico todo, todo, todo con un juego de detalle. Ok, pero antes que nada, amigo, amiga, si eres nuevo, nuevo en este canal, y nada me conoces, si traigo la peluca amarrada, yo soy tu amiga Sara Pelucas. Pues miren, ya parezco ahora bruja, pero no, no, no importa, porque así como me miro en el... ¡Coquito! ¡Coquito! ¿Qué tienes? Yo no veo a nadie. ¡Coquito! Van pasando personas caminando sus perros. Entonces, Coquito... Amigos, miren, ven como me veo ahorita. Así es como me siento. ¡Coquito! ¡Come here! ¡Come here! El Coquito bien... Bien pelionero, ¿eh? Bien protector. ¡Vente! ¡Vente! ¡Ven! Bueno, amigos, déjenme, trato de acomodar la peluca un poquito. Ok, vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Si es que siendo cansado, ¿ok? Ya es tarde, son las ocho con ocho minutos de la noche. Ocho, ocho. Y la verdad, amigos, desde la mañana, ya verán la historia que les tengo preparada. Ok, déjenme, le doy un traguito acá a mi bebida. ¡Oh! ¡Ajú! Y vamos a comenzar con los comentarios. Este es el video que se titula Cuarentena. Vine a platicarles nada. No estoy haciendo nada. Pues, eso fue el otro día. Hoy hice mucho. Ok. Primer comentario. Patti López. Felicidades, amiga, porque fuiste el primer comentario. Déjame ver si ya te respondió o no. Sí, sí, te respondí. Ok, dice Patti López. Dice, hola, Sara, soy Patti y me dio el virus. Gracias al Eterno estoy mejor. Saludos y léeme. Ok. Saludos, Patti. Patti. ¡Ay! Dije Patti Luna. ¿De dónde agarré Luna? Es López. Perdón, amiga. Patti López. No sé si tengamos una Patti Luna a lo mejor aquí en el canal, pero yo según decía Luna. Patti López. Ok. Saludos, amiga. Lea el segundo comentario. Guadalupe Santana dice, ¿podrías platicar de las aventuras y travesuras que hiciste con tus hermanas? Uf, ¿de cuáles? Es que, uf, hicimos muchísimas travesuras, muchas, muchas aventuras, con decirles que una vez, déjenles digo nada más así bien rapidito, ¿ok? Ya, ya, ya confesamos esto. Abby, Lidia y yo dijimos que según eso nos íbamos a quedar con uno de mis hermanos mayores a dormir y mis papás pensaron que allá andábamos. ¿Cuál, amigos? Yo tengo pata de exploradora, entonces íbamos manejando en el freeway y de repente les digo, ya, ya tenía yo como unos 17 años a lo mejor máximo, que les digo de repente, no, a lo mejor tenía más, 18, creo que ya tenía 18. Y les digo, oigan, miramos un sign que decía Los Ángeles, recuerda, nosotros vivimos aquí en Phoenix, y decía Los Ángeles, y luego les dije, ¿vamos? Y luego le vi la Lidia, ¡vamos! ¡Y vámonos! Agarramos carretera, amigos, y manejamos y manejamos como por seis horas, y de repente como que dijimos, no, ya, ya, como que ya, ¿no? Y nos salimos por ahí, y adivinen dónde andábamos, que paramos en una gasolinera, echar gasolina, y luego le pregunté al chavo que estaba trabajando ahí, oye, disculpa, una pregunta, ¿dónde es, dónde es aquí? Y luego me dice, ¿no sabes? Y le dije, no, y luego me dice, ah, están en Hollywood, y yo, oh, 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 órale, órale. Pero sí, amigos, esa fue una. No, 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 en otra ocasión se las platico, ¿eh? Pero, shh, no. Pero lo bueno que les digo, no hacíamos nada así, pues, no sé si eso ustedes lo consideran así como malo, pero nada más queríamos explorar, nos salimos a caminar, pero muy poquito, y luego con el terror de que nos fueran a cachar nuestros papás, no, 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 al siguiente día, bueno, en otro, en otro video les platico esa historia mejor. Ok, Guadalupe Santana, otro comentario dice, esos no son esquites, Sara, esquites, creo que le dicen a los elotes, ¿verdad? Elotes en vasito. Pues no sé, amiga, en donde yo vivía en México, en Jalisco, les decíamos elotes en vasito, así. Irene Ramos, hola, amiga, dice, presume tus tenis, los tengo guardaditos en una caja fuerte, no, no te creas, los tengo en el cuarto, pero ahorita no traigo nada, ¿eh? Acabo de salirme de la piscina, nada más, literal, amigos, miren, no me metí, o sea, nada más de aquí para abajo y fue nada más como para quitarme el calor del día de trabajo. Uf, pero sí, ahorita no traigo tenis, no traigo absolutamente nada, pero gracias, amiga, de verdad, de verdad, te lo agradezco. Ok, Rosy del Toro dice, hola, Sara, yo siempre veo tus videos y los de tus hermanas y los de tu hermano, ¿eh? Saludos de Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, México. Hola, amiga, Rosy. Gladys Pacheco dice, así, ¡tas! Como un monito así con las manos y luego tiene dos monitos con los ojos así, así por arriba, y luego un monito así, ¡ah! que está riendo. Entonces, pues bueno, Gladys, no sé qué nos quisiste decir, pero bueno. Yolanda Sánchez dice, ¡hola, Sara! ¡Saludos! ¡Hola, Yolanda! Sin nombre. Nuestra amiga sin nombre dice, ¡hola! A mí me encantan los celotes, siempre que los mencionas se me antojan. Amiga sin nombre, creo que yo conozco a tu hermano, porque en una ocasión nos llegó una persona al rancho donde vivíamos y dijo que no tenía nombre. ¡Hola! Decía, ¡hola! Soy del DF y no tengo nombre. ¡Ah! Esa es otra historia, ¿eh? Ya, y la memoria ya me la están sacando, amigas, de que sí hay muchas, muchas historias. Ok, miren, oigan, dicen que no debes de masticar hielo, ¿verdad? Nomás lo quebré poquito. Ok, Laura Palma dice, ¡hola, Sarita! Me encantan tus videos, eres muy simpática. Y me mandó flores, gracias amiga. Irene Ramos dice, yo a mi esposo le digo que me pase algo y nunca lo encuentra. Si es cierto, ¿eh? No, yo prefiero, prefiero yo ir a agarrar las cosas porque si le digo a Tim o a Antonella. Ah, me traes por favor, y hasta les explico, ¿eh? Casi, casi les doy las coordinadas exactas. Ah, me traes por favor el cepillo rojo que está en el tercer cajón, en el baño, al lado derecho. Ok, ya con eso, ya, ya, o sea, lo debes de encontrar. Y luego se van, ¡ah! Ah, empiezan como zombies, acá moviendo las manos. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Qué querías? Entonces no digo, no, mejor yo voy por él. María Torres dice, ¡hola, amiga hermosa! Me dio mucha risa de lo que dijiste empezando el video. Saludos, cuídate, te quiero mucho. Y me mandó unas florecitas, tres flores. Gracias, amiga María Torres. Gladys Pacheco dice, en mi casa se gastan rápidamente los gancitos. ¡Ay! O cualquier golosina, está terrible la situación. Me acabas de recordar de ese gancito. Ahí lo tengo, no me lo he comido. Ahí lo tengo. Entonces, bueno, ahorita no se me antoja. Pero me acabas de recordar que ahí lo tengo todavía. Griselda Cazañeda dice, ¡hola, Sarita hermosa! Saludos y me mandó un corazón rojo. Gracias, Griselda. Y nuestra amiga María Orozco dice, ¡hola, Sara! Aquí te dejo unos chistes desde el... Y luego dijo el... La cosa esa que anda por todo el mundo, ¿verdad? Que leí por ahí. Primero, fue difícil aceptar. Hashtag, quédate en tu casa. Ahora viene algo más difícil. Hashtag, quédate en tu talla. ¡Uy! Sí es cierto, ¿eh? A ver, déjenle tanteo acá la lonja. Subí un poquito. Un poquitito. Pero sí, sí es cierto, ¿eh? Hoy discutí conmigo mismo. No me hablo. Eso está buena, ¿eh? Sí. Con el encierro, sí. Sí hubo varios pleitos, varios disgustos. Luego se contentaba uno. Luego el rato otra vez volteaba si lo mirabas o la mirabas y luego... Ok, amigos, a ver, me dan ganas de meterme a la lavadora de ropa para dar una vuelta. Aunque sea, aunque sea una vuelta en la lavadora. Sí es cierto, ¿eh? Después de su sana distancia van a venir... Susana... Ah, su sana distancia van a venir... Inestabilidad. Inestabilidad. Ah, pero es Inés y luego tabilidad. Inestabilidad. La locura. La locura. Y sin dinero. ¡Sin dinero! Lee los nombres rápido para que lo entiendas. Cortesía de eleconomista.com A ver, ¿no les he estado dando corazoncitos? Déjenme regreso ahorita bien rapidísimo, ¿ok? Rebeca Aro le dice... Mario Orozco, ¿está cura o chistoso? Y le pone caritas así riéndose. Angelina Zúñiga dice... Caritas también. Y dice... Buenos chistes. A ver, déjenme regreso y les doy corazoncito. A todas. A todas las que ya voy leyendo su comentario. Así también yo sé. De verdad, amigas. Tengo muchísimos comentarios que no he contestado. Y sí me siento así como que... ¡Uy! No les he contestado. Van a pensar que no les quiero hablar. Mario Orozco nos dice... No me molesta tanto el que te pidan las cosas. Más bien, la manera en que te las piden. Eso sí es cierto también, ¿eh? El tono de cuando alguien te dice algo... Tiene mucho que ver. O también esto, amigos. Miren. Díganme si coinciden o si piensan igual que yo, ¿ok? Am... Cuando uno se anda... Vamos a decir así como entre hermanas, ¿ok? Si... Te puedes... ¡Ah! Se anda uno jugando. ¡Ay! ¡Qué mensa! Y luego hazte pa' allá. Y que se haga tanta, ¿verdad? Y todo está bien. Todo está bien. Pero luego de repente que uno ande molesto y que te diga... ¡Mensa! Hazte pa' allá. Ahora sí. La tercera guerra mundial. Entonces, sí es cierto. Depende de cómo te lo digan y depende de la situación. Porque mensa puede ser... ¡Chiste! Como chistoso. Pero mensa que te digan cuando uno anda enojado peleándose. No, pues ahí ya no. Ya es insulto. Ya es guerra. Ok. María Flores nos dice... ¡Mmm! ¡Mmm! Se me vinieron muchos hielos. ¡Hola, Sarita! ¡Mmm! Y nada. Una monita así como saludando. Me transportaste a la época de esos celulares. Por cierto, ya ni me acordaba. Pero es muy cierto. Así se usaba el teclado para mandar textos. Cómo cambia todo, ¿verdad? Y claro que cambia todo. Cambia todo en un abrir y cerrar de ojos. Nos cambió la vida con este... Ya saben qué. Lo que anda por todo el mundo. Pero al igual que esos teléfonos, ojalá pronto sea solo un recuerdo. Aunque está dura la situación. El día de ayer nos enteramos que tres miembros de la familia de mi esposo están contagiados y uno falleció anoche. Que en paz descanse y el eterno Dios lo siga cuidando. Híjole, amiga María Flores. Soy malísima para cuando me platican cosas así. Pero pues... Ojalá que tu esposo no esté así como muy triste, ¿verdad? Y si sí lo está, pues muchísimo apoyo. Y pues dale un abrazo muy fuerte de parte de todas nosotras las que estamos aquí en el canal. Nuestra amiga Josefina Lucío dice... Hola Pelucas. Mirándote a medianoche, llegué de trabajar, me bañé, tenía hambre, me comí dos rebanadas de pan con mayonesa. Mmm, pan con mayonesa. A mí me gusta el pan. O sea, de vez en cuando, ¿verdad? Pero así cuando de repente como que se me antoja como tipo sándwich. Pero no quiero ponerme que a picar cebolla, jitomate, lechuga, todo eso. Entonces lo que hago es agarro dos rebanadas de pan. Les pongo mucha crema. Y luego pavo o si no, pollo. Y así. Rico. Muy riquísimo. Dice de pan con mayonesa. Mi esposo pregunta, ¿tenemos tal cosa? Y le digo, sí, y no lo encuentra. No lo busca. Mis favoritos, elotes en vaso. Sí, riquísimos, ¿eh? Antonia Pérez dice, Sarita, ya probé la kombucha y la verdad, no me gustó. La compré en la Walmartcita. Mándame saludos porque yo nunca pierdo tus videos. Corazoncito amiga Antonia Pérez. Gracias, gracias. ¿Sabes qué? La kombucha, sí, es una bebida que vamos a decir que no es para toda la gente. Así como, por ejemplo, a unas personas les gusta la cerveza y a otras no. A unas les gusta el vino y a otros no. Y luego a algunas personas nada más no les gusta, pues nada, ¿verdad? Hay personas que no les gusta el agua. Es verdad, ¿eh? No, no, no es mentira. Ok. Nancy Amira Rodríguez Arriola dice, hola Sarita, ¿qué tal? Hola amiga Nancy Cassell's Posh, Posh, dice Posh Closet, dice nuestra amiga Elvia. Hola amiga, no podía dormir y me vine a la sala a ver videos y tomar un café. Yum, los elotes. Ahorita que dijeron elotes, ahí tengo unos todavía cocidos. Entonces, a lo mejor ahorita terminando el video, voy y me pongo a cortar unos y... Ok. Mariby ya, la saliva. Ay, esa es otra cosa amigos. No, no. Mi cerebro ahorita anda por todos lados, ¿eh? Que ahorita que dije de la saliva, es que el otro día alguien me dejó un comentario, pero se los quiero leer, ¿ok? Ah, no ahorita, en otro video, que saben que voy a tener que hacer, como ya en este video he estado diciendo que en otro video, en otro video, en otro video, pues ahora voy a tener que ver ese video para tomar notas de todo lo que les estoy diciendo y poderles hacer esos videos, porque si no, se te van de la mente y ya ni se acuerda uno que fue lo que dijo que iba a hacer. Pero bueno, que alguien me dijo que esta mujer nada más, ¿qué? Eh, que asquerosa, nomás se les sale la saliva, algo así. Les voy a leer el comentario en otro video, amigos, para que, para que sepan de lo que estoy hablando. Se me hizo, estaba yo, la verdad, a risa y risa del comentario, porque pienso que esta persona lo hizo con la intención como de hacerme sentir mal, pero las cosas que dice, ya verán. Mariby dice, hey, Sara, I'm watching your video, can you please bring me corn on the cup with butter and chili? Mariby dice, I can't get up. Dice Mariby que está viendo mi video que no se puede levantar, que si de la cama, que por favor, bueno, dice, I can't get up. No sé, yo me imaginé que de la cama, que si le puedo llevar un elote con mantequilla y chilito. Mmm, que rico. Lulu López dice, sí, los esposos siempre van a ser así. Creen que somos como mamás para ellos. Saludos, Sarita. Ay, que vayan y le pidan a su mamá. Mariby dice, hola, Sara, here's a joke. What's the best way to avoid touching your face? A glass of wine in each hand. Eso está bueno, está bueno, eh. Dice que, ¿cuál es la forma, la mejor forma de no tentarte la cara? Dice que teniendo un vaso de vino en cada mano. Entonces, bueno, pero si de repente se te olvida, pum, te vas a echar, pum, el vino en la cara, ¿verdad? Mmm, ok, sigamos, Pérez, J, Pérez, N, N, J, J, X, dice, hola, Sarita, qué rico los elotes o un esquite con su chile de árbol en polvo, quesito y mayonesa. En este encierro solo estamos pensando en comer, la verdad que sí. Nuestra amiga Mirna Z, dice, saludos, mi Sari, cuídate y feliz domingo, te voy escuchando, besos hermosa. Y me puso, mmm, muchos monitas, pienso que son monitas, ¿verdad? Con, así como, mmm, están aventando un besito y le salió un corazón de la boca. Hola, amiga. Hola, Sarita, dice María Ocasio, yo también uso ese dedo, pues he tratado de usar los dos como antonella, pero soy muy lenta y hasta se me cae el cel. Oye, ¿no les ha pasado que de repente están acostados y así con el teléfono, ¿verdad? Y de repente como que no sé, como que de repente, como si alguien te aventara el celular o como que si tu mano sola se abriera y pum, te pegue el celular en la cara. Déjenme en los comentarios si les ha pasado eso, ¿ok? No, a mí me da una risa. O de repente cuando el seme está así y que está acostado y yo llego y le agarro la mano, o sea, pero tienes que hacerlo rápido y mueveselos. Así nomás llega, agarra la mano y ¡tas, as, as! Muevele la mano rápido y por allá va a volar el celular. Pero háganlo cuando estén en la cama para que no se les vaya a quebrar, ¿eh? Mmm, Angelina Zúñiga dice, hola Sarita, yo ya veo a Silvia comiéndose los platos de Lidia. Mmm, nuestra amiga Silvia come platos. Yo soy de Sonora, Sarita, no tengo pasaporte, pero no pierdo la esperanza de sacarlo algún día para ir a conocerte. Amiga, o algún día que vaya de pasada. A ver, ¿dónde dice Sonora? ¿Qué parte de Sonora? Porque Sonora está enorme. Recuerdo que cuando uno pasa en el camión, oiga, ¿dónde vamos? En Sonora. Pasa un buen rato. Oiga, ¿dónde vamos? En Sonora. Más rato. Oiga, ¿dónde vamos? Es como que ya cállate. Te quieren decir los choferes, ¿verdad? En Sonora. No, Sonora está enorme. Entonces me gustaría saber dónde en Sonora vives, amiga. Angelina Zúñiga. ¡Mili Ortiz! ¡Mili Ortiz! Yo me acuerdo de Mili Ortiz. Una vez me dejó un comentario diciéndome que sí, que les enseñara cómo hacer la cera, porque está muy peluda. Entonces, amiga Mili Ortiz, está peluda, ¿eh? Eso dijo ella. No crean que me lo estoy inventando. Por ahí deben estar en los comentarios. En un video que, por cierto, nunca les enseñé cómo hacer esa cera. Ya ocupo de hacerlo. Ok, miren, ahí va otro video. Hola, Sara Pelucas. Dice Mili Ortiz. A mí me gustaba muchísimo los celulares de tapita. Esa que se hacía para arriba y ya lo usaba. Y cuando terminabas de llamar o enviar mensajes, ya luego se la bajabas. Me encantaba. Era mi favorito, pero lo descontinuaron. Y, ah, que la chinita. Yo pensaba que solo mi marido era así de mandón, que todo quiere que le arrimen y le den en la mano. Pero entonces creo que todos los hombres sufren del mismo mal. Yo creo que sí, amiga. Alejandra Trejo nos dice, Hola, Sara. Mi marido me alcanza. Mi marido, me alcanzas eso y lo tiene a dos centímetros de él. Se piensan que son un hijo más. Pero bueno, creo que nosotras los acostumbramos un poquito a que sean así. Ojo, aclaro, no todos los maridos son así. El mío, sí. Bendiciones y cariños desde Necochea, Argentina. Amiga, Alejandra Trejo. Pues aquí estamos mirando que creo que la mayoría son así, ¿eh? Oyes, ¿me das por favor ese vaso que tiene ahí mi bebida? Y tú así como que mirándolo. ¿Saben quién hacía eso? Mi abuelito. Chaguita, chaguita, dame una cuchara. Y las cucharas ahí. Ahí, ahí, donde él podía alcanzar y agarrarlas, ¿ok? Y mi abuelita ya enfriega, haciendo tortillas, haciendo pozoales, moliendo el maíz. ¿Y sabe qué tanto? Chaguita, chaguita, me endulzas el café. Ay, no, no, no. Yo no sé cómo mi abuelita y muchísimas mujeres aguantan. Yo, yo ya casi no aguanto, amigas. De repente volteó y nomás me le quedó viendo al Tim. Cuando me pide algo, o que yo ando ocupada. Y luego, hoy volvió a suceder. Espérenme. Ah, ya sé que es parte de la historia. Pero bueno, a lo mejor esta parte ni se las voy a platicar cuando les platique eso. Pero andábamos limpiando, ¿ok? Y luego de repente él dice, oye, ¿tienes agua con vinagre? Y yo, sí. Y luego, ¿y la tienes en una botellita atomizador? Ajá. Y luego, o sea, y se quedaba callado. Porque él espera que yo diga, ah, sí, déjate, la traigo. Y que vaya y la traiga. Y nomás yo volteé y le dije, sí. Y luego al ratito. Oye, ¿tienes unos trapitos para limpiar? Y yo, ajá. Y luego me dice, ¿y dónde están? Allá en el clóset. Al rato. ¿Tienes una toalla con la que puedo secar? Y yo, sí. Y luego volteé y me le quedé viendo y le dije, sí. Y luego dice, ¿y dónde está? Y luego nomás dice así. Si tú estuvieras solo aquí y yo no estuviera, ¿dónde crees que estarían todas estas cosas que me estás pidiendo que se necesitan para hacer el aseo? Y nomás me la quedé viendo, amiga. Y luego ya nomás el aseo me la hace. Ok, ok. Ya. Dijo, I get it, I get it. I'll go get it. O sea, ya, ya entendí, ya entendí. Yo voy y lo agarro. Pero sí, amigas, es que no sé si se les hace más sencillo como que, pues obvio que sí es más sencillo, ¿no? Imagínense, es como tener un ayudante ahí contigo todo el tiempo. Ay, oye, tengo sed. ¿Me traes un vaso de agua? Y luego, ay, quiero un sándwich. Oyes, quiero un sándwich. ¿Me haces un sándwich? Y ahí va el otro a hacerle el sándwich. No, no, no. Y uno también ocupados. Entonces, pues bueno, amigos. Parecía que la mayoría de los maridos son así. Ok. Ok, ahora vamos con... Uh, ya nada más quedan dos comentarios. Ay, ¿en cuánto vamos? En 23 minutos, casi 24. Elizabeth Abdala nos dice, hola Sara, aquí haciendo nada como tú. Ja, ja, ja. Amo también, me gustan... ¿Eh? Dice, amo también, me gustan los señores. Saludos a tu esposo y a tu hija. Ah, a mí también me gustan los señores, amiga. O sea, los hombres, ¿verdad? Vamos a decir. Carmen Nieves nos dice, sí, los hombres todo lo tiene que ayudar. Todo lo tiene que ayudar uno, pobrecitos. Un corazoncito para ti, amiga Carmen Nieves. Déjenme fijo. Sí, amigos. Esos fueron los únicos comentarios que hubo en este video. Entonces, ahí están. Parece que fueron como 34, 33 más o menos. Aquí me dice 34. Pero creo que cuando yo dejo un mensaje también lo cuenta. Entonces, vamos a suponer que les contestara a todos. Entonces, serían en total como 60 y tantos. El número que me aparece aquí. A mí me aparece. A ustedes no creo que les dé el número de los comentarios que han dejado. No, no, no. Sí, 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 sí. Sí se los da. Pero, bueno. Ok. Amigos, pues eso, eso les había dicho. Que para después del video que puse ayer. Les iba a hacer un video donde simplemente leía los comentarios. Y eso iba a ser este video, ¿verdad? Me hubiera gustado ponerles otro video también. Aparte, así como que más, un poquito más emocionante, más interesante. Pero a ver, ahorita lo mejor en cuanto y termine este, me pongo y les grabo otro. Creo que ya está entrando 10. ¿Ya? Hold on, my studio recording. No voy a revelar un secreto, ¿no? Dijo, ¿sabes lo que mi papá dijo? Entonces, ¿qué tal? Es algo como de top secret. Un secreto, entonces mejor no. Ok, amigos. Los dejo. Gracias por haberme acompañado en este día, en esta noche. Y pues déjenme otro comentario. Platíquenme algo. No sé, lo que ustedes quieran. Y creo que va a ser todo por el día de hoy. Nos vemos en el próximo video. Yo estaba acabando de terminar. Los pelos solos. ¡Cero por lucas! Ya ocupo recorte, ¿eh? Oh, me necesito trimirlo, ¿eh, baby? Ya. Ya, ya ocupo que... Una despuntada. Ok, amigos. ¿Saben qué? Pero no lo voy a hacer. Hoy se me antojó tener cabello cortito. Creo que fue por el calor. Pero cuando de repente me da calor, nada más junto el greñero para arriba, lo amarro. Y miren, yo me... Ya como encontré estas. No sé ustedes cómo les digan a estas cosas. Yo les digo mariposas. Aunque pues esta es una flor, ¿verdad? Pero les digo mariposas. Como una mariposa. Y lo que hago es que nada más... Ay, ¿saben qué? Esto está raro. ¿Por qué trae el cabello húmedo? Me bañé en la mañana, pero he andado afuera todo el día. Entonces, no creo que sea húmedo de... Desde la mañana. No creo. Pero bueno, amigos. Ok. Ah, sí, miren. Y nada más me hago así. Para acá. Para allá. Adivinen qué me pasó ayer. Que ayer... Creo que fue ayer. O antier. Me hice como unos chonguitos aquí. Creo que en un video me... Me vieron o me van a ver así como tres chonguitos. Y así como todo levantado. Y por aquí. Cuando me separé el cabello. Por aquí tengo una cana. Una cana nueva. Entonces se las presumo, ¿eh? Acá les había dicho. Me han salido como tres. No me las he visto. Por lo menos se cayeron o no sé qué. Pero sí. Acá me miré una. Y luego me la iba a quitar. Pero lo dije. Nah. Me la dejo. Porque tarde que temprano. Pues me van a salir más. Y ni modo que me las esté aquí. Te dijiste, ¿verdad? Ok, amigos. Ahora sí. Los dejo. Y nos vemos en el próximo video. Adiós, amigos. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!